El tenista español Rafael Nadal ya no está dentro del top 3. La derrota en semifinales en el Abierto de Río lo colocó como cuarto mejor del mundo según el ranking ATP. El Toro admitió sentirse presionado por ganar y confió en recuperar el tiempo perdido en el torneo que debutará el miércoles en Buenos Aires. Desgraciadamente he tenido muchas interrupciones, todo ello hace que uno pierda un poquito la seguridad, la fuerza en lo que uno está haciendo y la única manera de recuperarla es trabajar como estoy haciendo y competir, que también lo estoy haciendo por suerte otra vez. El Abierto de Argentina coincide esta semana con torneos más importantes como el de Dubái y Acapulco, pero Nadal remarcó que eligió acudir a Buenos Aires porque prefiere jugar en polvo de ladrillo.